¡Gracias! ¡Gracias! handicose 이 radio mira They are doing suchen for the theiravors need to go but not this conduct at this ¡Suscríbete! ¡ leaning! ¡Dania! 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 ¡Aguén, membresa! No, 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 no. ¡Maripa! 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 ¿Cómo se inещan? ¡Comprende morre, a vivir ahí! ¡Aripa! Paripa! ¡Suscríbete y abajo, dice! ¡Ey! ¡Vamos! ¿Qué es lo que se ha hecho? Sí, papuji. ¿Daniya, dos gas? No, no, no. ¿Dónde está? Me he dicho. Me he dicho que este año ayer, que no es un trabajo. Pero ¿qué? ¿Eso es lo que es el año de tu vida? Ahora es nuevo. ¿Dó, cuatro días en la vida? ¡Adiós! ¡Adiós, ya te has probado el trabajo de trabajo de trabajo de trabajo de trabajo de trabajo de trabajo en trabajo! No, 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 no. ¡Soy, esperamos a ver! ¡Ah, esperamos! ¡Vámonos, ¡ay, vay, vay! ¡Vivíjí! ¡Vivíjí! ¿Vivíjí? ¡Vivíjí! ¿Qué ha ha pensado? ¿Vivíjí? ¡Adiós,Seña! ¡Vivíjí! ¡Adiós! ¡Adiós! Ahora mi se paraba no me ha... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vivíjí ¡Adiós! ¡No te lata cuela! ¡Just prime si mis mis pies! ¡Hejalo acá para que de tela de esta casa! This is BBG, it's your turn. Ok, ok. ¿Qué me está viendo? ¿Qué me está viendo dentro? Sí, BBG. Listen. Close the door the way back. ¿Está bien? Sí. Sí. Ah. ¿Esta es mi esposa? ¿Qué es la Hatachi? ¿Qué es la Hatachi? ¡Ghania! ¿Esta es mi esposa? ¿Esta es mi esposa? Sí. ¿Quién era? ¿Esta era un hombre? ¿Esta es mi esposa? ¿Esta es mi esposa? ¿Esta es mi esposa? ¿Tú has su nombre te preguntó? Sí, ¿no? ¿Qué es el mismo? ¿Esta es mi esposa? ¿Esta no? ¿Esta no? ¿Qué es lo que ha hecho con el hijo de los niños? ¿Cómo se sabe que ella va a pasar? Ella dice que ella va a pasar de nuevo. ¡Ají, escucha! ¡Ají, escucha! ¡Ají, escucha! ¿Qué es? ¡Ají, no hay nadie! ¡¿Qué es que ha llegado? ¡Esta es la de Atachy! ¡Ají, no hay nadie! ¡No le ha dicho a su nombre! ¿Qué ha pasado? ¡¿Quién es el hijo de los que llegue? ¿Qué es lo que hay? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! como decí ¿Estas pequeñas? Sí, pequeñas. ¿Estas pequeñas? Sí, pequeñas. ¿Qué? ¿Cómo era? ¿Estas en el día en inglés, ¿no? Esas pequeñas. ¿Tootbrushes? Sí. ¿Estas pequeñas? ¿Estas hablando rápidamente? Sí. ¿Estas hablando rápidamente? ¿Estas pequeñas? Esto es tu hermano. No, no, no ¿Esas buena alegra? ¿Qué es lo que 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 es? ¡Suscríbete! ¡Muchas, tu persona es posible a su salud, pero debería ser de algo que los cuantos de cualquier otro lado! Pero bueno la gente que cree que ha aquí, donde se le puede decir a punto de ir a la leche, ¡Apete y dame! Sí, ¿me importa? Me lo harian, pero me harian. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que hiciste? ¿Por qué me preguntaste? Yo estaba en la cara, que no hay nadie en casa. Todos los tres o cuatro días, nadie se puede ver. ¿Puedo escuchar? 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 No, no. ¿Puedo escuchar mis bastante надio? planar hacia arriba de las pares te del papás. ¿Puedo escuchar? Y ahora tú te diciendo que ya llegamos a este minuto, ¿puedo en estoy où? ¿ieron 10 minutos Puedo escuchar? 又 hay calles son BTUH is aussi terrorizado. certain in a un Playstation esté entrando, no eierra creer códenta. bueno, ok, ok. Aprende los dosos que te lo hacer. Yo le voy a la sal del hotel. Y me voy a la comida para la cocina. Son, ahora voy a high. ¿Tú? Qué bien, no lo quiero. Me siento muy bien. Yo tengo que irリ pasarme. Ahora... ¿En qué ha pasado? Ha? Pero voy a taxis y no lo travelled. Mi casa del lado. Yo voy. No, 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 no. No, 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 no. My brother came to your head. Okay, so I'll ask you something. Yes, ask. My brother or sister has never done it? No. Have you ever talked to your head? No, but... Yes, and have you ever done it? No. And you're the best of the people who eat at the table, they'll shake that. Whenever you come home, you come home. You make me really hundred and hundred bad people. You understand me, you make me mad. Then after coming, my head will turn my head to the head. See, you're talking about Fizzul. no ahora me have visto un servicio en mi amor en dos o cuatro meses también lo voy a jure de las y eres mis siblings quienes hubieran una vida no no en la vida fue 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Os ¿Como? 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 ¿Se ¿Como? 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 ¿Qué es lo que me ha llamado a la ingeniería? No, 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 no. No, tú no, 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 no. Estaba en ti, me lo que te ha en el... No, 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 no. ¿De bien? ¡Ah! Vengo que me ciencia mucho. No, lo que tan solo. ¡Ah! Toma que te quedara tan tan, ¿verdad? No, no, aucun habla de la noche. La mujer siempre 고cate. La. ¡Ah, ya, estoy mal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!